Recorrieron las calles del centro de la ciudad exigiendo la liberación de los detenidos en Parcoy. Nuevamente realizaron una movilización. Se trata de los familiares de los mineros artesanales, quienes con carteles en mano afirman que los detenidos en el megaoperativo son inocentes. Nosotros no estamos llevando el caso como federación, tengo entendido que tiene sus abogados. Sin embargo, podemos decirle al respecto de que ha habido una intervención excesiva, una intervención abusiva, toda vez que existen otras instancias que bien pudieron haberse agotado, como por ejemplo, hacer uso de la fiscalización a través de las instituciones que tienen competencia en la actividad minera y no ir a una situación gravosa como es la privación de la libertad. Recordemos que esta intervención se realizó hace algunas semanas, en la cual se logró capturar más de 18 sujetos que presuntamente integrarían la red criminal Los Topos del Frío, dedicados a la extracción y venta ilegal de oro. En este momento tenemos la gran responsabilidad de salir a las calles para defender nuestra actividad minera. Nosotros no podemos permitir que algún paquete de normas nos quite el derecho de crecer, el derecho de hacer empresa. Nosotros nos quiten las normas o nos den normas, vamos a ir trabajando, ¿sí o no? La actividad minera nunca vamos a dejar de hacerlo. Lo que pedimos en este momento y en esta lucha es que el gobierno central nos tiene que recibir para solucionar un problema ahora, no mañana. El congresista electo por la libertad, Luis Valdés, se sumó a esta marcha y brindó su respaldo buscando la formalidad de los mineros. El compromiso es llegar a la formalización, con cuidado del medio ambiente, de seguir los procedimientos, los procesos, y ahí es donde tiene que el gobierno centrar su mayor esfuerzo. Lamentablemente el país por todos lados, digamos, tiene informalidad y eso es lo que hay que corregir. Hay una realidad que no podemos ser indiferentes y que es actividad minera, pero para ello necesitamos intervención y participación real y sincera del Estado y del gobierno, sobre todo. Los mineros artesanales indican además que vienen siendo perseguidos por las grandes mineras. ¡Nos somos sopos! ¡Nos somos tres gorditas! ¡Nos somos sopos! ¡Nos somos sopos! ¡Nos somos sopos!